Gracias Walter, ojalá y le den pronta respuesta a estos compatriotas. Y en otro tema, ya han llegado a los bajos del Congreso Nacional un grupo de maestros y también entendemos de algunos empleados públicos exigiendo la pronta aprobación de la ley del imprema. José Luis Castellanos nos tiene detalles. José Luis, buenas tardes. Buenas tardes, señor Carlos Ramos. Buenas tardes a los televidentes que nos organizan a esta hora. Tal y como lo menciona, ya han llegado hasta los bajos del Congreso Nacional los docentes en exigencia a aprobar las reformas a la ley del imprema. Me encuentro con el presidente del Prima de Judi Hernández y docente, profesor, ya han llegado y ya se siente la presencia de ustedes aquí en el Congreso Nacional. La principal exigencia que traen este día. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, el auditorio y televidentes de este predigioso programa. En efecto, el día de hoy hemos hecho un ensayo con cinco departamentos. Eso le indica que el 99% de docentes están a favor de la reforma. Y por este, hoy va a bajar la Comisión de Educación a recibirnos y la Comisión de Presupuestos para que podamos llegar a un acuerdo sustancial que nos permita buscar los votos de la mayoría de los diputados que solo necesitamos 65 votos porque es una reforma. Algo muy importante que consultarle es que también ha existido un grupo estar en contra de esta reforma. Es normal, porque los compañeros son pequeños, es un grupo pequeño, la cual yo respeto, porque ellos son nuestros compañeros, nuestros hermanos, los abrazo a todos ellos. Ellos merecen mi respeto, pero no tienen la razón este día porque la reforma, esta es la verdadera base del magisterio, que son pues coordinadas por todos los presidentes de la Junta Directiva de los Colegios Magisteriales para poder venir a presionar a todo el magisterio que tenemos nosotros, la capacidad convocatoria y que la reforma tiene que ir en ese sentido, aprobarse como debe ser. ¿Ustedes están esperando únicamente que baje esta comisión entonces para ser atendidos? Estoy, estamos esperando la comisión, que ya nos mandaron a decir que sí, para ser atendidos y poder decirle que la gente hoy quiere escucharnos a ellos y ellos tendrán que entender la propuesta ya al seno del hemiciclo y esto de un solo ya que se ha aprobado en los próximos 15 días. Muchas gracias, profesor Yuri Hernández, director del PRIME, tal y como lo han escuchado. ¿Pueden observar, compañeros y televidentes en imágenes, el ambiente que se está viviendo aquí en los bajos del Congreso Nacional, docentes de todo el país, de los diferentes departamentos han llegado hasta aquí, hasta este sector y algo muy importante, miren ustedes quién encabeza esta marcha, este día para llegar hasta aquí al Congreso Nacional. Estamos hablando precisamente del viceministro de Educación, profesor Edwin Hernández, quien es el que está encabezando precisamente esta marcha y de igual manera quien ha acompañado este día. Escuchemos un poco del ambiente que se vive acá en este sector. Únicamente a la espera, tal y como lo mencionaba el profesor Yuri Hernández, ya de que ser atendido por la Comisión de Presupuestos y de igual manera de Educación, ya que serían ellos los encargados de venir a plantearles los consensos que han existido aquí en el Congreso Nacional para que se pueda aprobar estas reformas a la ley de imprema, pese a que algunos sectores manifiestan, no hay todavía estos consensos para que se pueda incluir en agenda y de igual manera que se pueda aprobar. Nos mantendremos en el lugar, compañeros, a la espera de que pueda bajar esta comisión y poder darles un avance de cómo se desarrolla la situación aquí en los bajos del Congreso Nacional. Hasta el momento, de manera pacífica, se ha desarrollado esta marcha. Únicamente están esperando que llegue esta comisión. No sé si tienen alguna consulta desde estudio, compañeros. Si no, yo retorno con ustedes.